Si sabes que me envías al correo, despierta esta ilusión Que aún me alabas y aunque estés como otro tipo, pronto volverás conmigo En tu instalar la realidad empieza a tomar, te rígidas con ocasión Ya eres feliz cuando me mandas, que es ahí, entonces tu plan de serán míos Hay amores que dan paso a la vista, si eres el único en el medio lo aceptan Hay amores que se logran superar, aunque te manquen a alguien volar a las huellas Yo no cuento por la sed de mi valor, te hago probarte como amiga y que no vuelvas Si es que un día yo te dejo de hablar, pues nos riemos pero no sobran las respetas Ayúdame a ayudar mi amor, que no tengo los corazones de la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor, si no quieres, soñaré con quien me quiera Ayúdame a ayudar mi amor, no puedo sobre este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor, me adiós y con la misión Ayúdame a ayudar mi amor, me adiós y con la misión Hay amores que dan paso a la vista, si eres el único en el medio lo aceptan Hay amores que se logran superar, aunque te manquen a alguien volar a las huellas Yo no cuento por la sed de mi valor, te hago probarte como amiga y que no vuelvas Si es que un día yo te dejo de hablar, pues nos riemos pero no sobran las respetas Ayúdame a ayudar mi amor, que no tengo los corazones de la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor, si tú quieras yo quiero que no quieras Ayúdame a ayudar mi amor, no puedo sobre este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor, me adiós y con la misión Ayúdame a ayudar mi amor, que no puedo sobre este reto por favor ¿Quién me ayuda en mi visión? ¿Quién me apoya con todas las luchas? ¿Quién me ayuda en la visión? Dile, si me corta otra vez ¿Quién me ayuda en mi visión? Si me sientes, me amas